La cita contó como invitadas con la presencia de Alejandra Trocero, representante de la UNICEF en Cuba, además de la doctora Keila Esteves García, directora del Centro de Estudios sobre Juventud, y la doctora Isabel Ríos Leonard, investigadora del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, bajo la moderación de Isabel Peñate. Una invitación del programa Flaxo Cuba y la Casa del Alba Cultural para dialogar sobre la construcción de la política integral de la niñez y juventudes en Cuba. Las ponentes expusieron la necesidad de esta política ante los desafíos del mundo contemporáneo, la voluntad de la isla de imponerse en la lucha por los derechos humanos y estar a tono con la aplicación del nuevo Código de las Familias en Cuba. Este proceso se alimentó primeramente de la realización de un estudio de referentes normativos comparados en otros países. Luego estuvo la consulta pública con la participación de alrededor de 20.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. A través de cuestionarios y foros en las redes sociales de las revistas Pionero y Alma Mater, además del periódico Juventud Rebelde, de este arduo trabajo, fueron detectadas varias problemáticas que ayudaron a trazar las líneas estratégicas y los ejes transversales. En el encuentro se realizó un intenso debate sobre la efectividad que esta política debe tener una vez puesta en práctica en nuestra sociedad. La necesidad de atender a la adolescencia y la juventud en circunstancias de vulnerabilidad, la orientación a las familias, el protagonismo interseccional que debe encarar la educación y las escuelas, entre otros. Un riquísimo intercambio que producirá el aumento de líneas necesarias para esta política que aporte más justicia y equidad en nuestra sociedad. El camarógrafo Michael Aulet y Miguel Moret, Habana Noticiario.